La empresa despliega más de 400 personas para atender la temporada de lluvias. Tenemos 25 equipos especializados para hacer limpieza de sublideros, limpieza de canales, con lo cual hacemos la extracción de basuras. En 2022 recogimos más de 93 mil toneladas de residuos en nuestros canales humedales de la ciudad. Esto implicó una inversión de más de 20 mil millones de pesos para la empresa Acueducto. Este año hemos recogido 43 mil 800 toneladas en cinco meses. Los pañitos humedos y mucho tapón son lo que mayor está tapando el alcantarillado en Bogotá. Que por favor tengamos cultura ciudadana, que todo el papelito, todo el paquetito que usted se coma, lo botemos en la caneca de la basura o lo guardemos en el bolsillo y lo botemos en la casa. Es que si ustedes ingresan eso al alcantarillado o a la parte de los sumideros, por eso es la ilusión en Bogotá.